De todas las imágenes que he visto en una publicación buscando cosas interesantes para hacer un video, me di cuenta que la que más llama la atención es esta. Incluso tal vez he hablado de esta imagen en algún otro video. Te dejo esta imagen como principal y... después, las demás que vi en esa misma publicación. ¿Qué es lo que piensas de esta imagen? ¿Conoces el caso? ¿Crees que la muñeca está volteando por sí sola? Si es un truco, ¿cómo lo hicieron? Para mí se ve bastante fidedigno la actuación o más bien la reacción de la muchacha, de la chica o de la niña. Parece que genuinamente se sorprende. La muñeca hace un giro brusco con su cabeza y bueno, pues la reacción no se hace esperar. Esta niña reacciona asustada. Y bueno, aprovechando que estamos hablando de este tipo de temas de miedo y cosas así, ¿por qué no nos cuentas alguna anécdota de miedo? Todos tienen alguna. Siempre es interesante escuchar ese tipo de historias. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima. Buenas noches. Por favor, compártelo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!